Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, visto la temática que vamos teniendo en el canal, o que voy teniendo en el canal sobre fenómenos paranormales y ovnis, recuerdo que abrí el canal precisamente con una temática ovni de un caso que ocurrió aquí en España. Ahora, no es un caso que ya haya podido tener, no han podido tocar, o quizás simplemente me he referido por confianza de una persona que trabaja, no, más bien que colabora, en el canal de Pedro Poc en el Bar de los Misterios. Y no es otra que supuestamente un trozo de metal que al parecer su origen es desconocido. Pero ante todo esto, lo primero que quiero hacer es, vamos a mostrar dónde está ubicado y dónde es este lugar. Así que, vamos a ver las imágenes de este lugar donde está este supuesto metal. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una serie de imágenes explicativas. Muchos habréis visto que es un museo con la temática de la ufología, con la temática ovni, donde parece ser que hay ciertos aspectos, hay ciertas recortes de prensa, información ovni, y sobre todo del lugar donde está ubicado, que sería en Victoria, en Entre Ríos. Deciros que la ubicación de este museo no ha sido aleatoria, no ha sido, bueno, quizás aquí era muy barato el tema de este museo, no, nada que ver con la realidad. Simplemente parece ser que en esta población de Victoria, en Entre Ríos, los avistamientos ufológicos son bastante abultados. O sea, gran cantidad de gente parece ser que tiene estos avistamientos y puede ver surcar los aires, o surcar el cielo de esta población argentina con bastante frecuencia. Pero vamos a entrar en lo que sería la materia de uno de los casos que, como he dicho antes, Fernando aporta y que lleva mucho mi atención. De hecho, lleva tanto mi atención que me pongo, en consecuencia, a buscar todo tipo de información, tanto para bien como para mal. Tengo que decir que en los medios de Internet está la parte más crítica con este fenómeno, sobre todo con el tema de la placa, y está la parte, digamos, más creyente. O sea, que tenemos siempre las amigüedades de lo que sería cualquier temática del misterio. Pero vamos a ir en profundidad y vamos a decir las cosas como son. No hay que mentir, no hay que decir algo que no es así. Y no es otra cosa que el 26 de marzo de 1991, en prensa, en el heraldo de Concordia, una publicación de la Argentina, sale una noticia con un pequeño recuadrito explicando que ha ocurrido algo que parece ser que es del todo, cuanto más, si no, extraño. Así que os dejo con esa noticia para que veáis una realidad. Bueno, habéis podido ver, un extraño objeto se estrelló en victoria y dejó un enorme cráter. Esto recoge lo que es la prensa, seguramente que al día siguiente, recordemos, 26 de marzo de 1991. Recoge simplemente esta pequeña noticia, es la única pista, vamos a llamarla así, que podemos tener. Pero no nos quedamos contentos con todo esto y sí que es verdad que hay ciertos testimonios que parecen ver que una cantidad de unos 5 objetos están sobrevolando los cielos de victoria. Inexplicablemente, no se sabe quizás ni el motivo ni nada, uno de esos objetos estalla en el aire, precipitándose al vacío y cayendo en un terreno. Bueno, el socavón o el cráter, como bien dice la publicación, alcanza casi casi unos 6 metros de profundidad. En muy poco tiempo, las autoridades cercan todo lo que sería donde este objeto, o este supuesto objeto, de índole de momento desconocida, cabe. Imaginaros que incluso la información que me llega es que ni la propia policía local tiene acceso directo a poder ver este objeto o poder ver qué es lo que están haciendo. Simplemente, una gran grúa extrae este supuesto objeto, limpia la cantidad de pedazos y recoge la cantidad de pedazos que las proporciones de la caída, imagino que serían bastante fuertes, y el estallido hace que tenga bastantes pedazos y lo recoge todos. Vuelve a tapar este agujero y ahí, evidentemente, no ha pasado absolutamente nada. Cuanto más es curioso, siempre vemos a las mismas. De momento, que algún objeto, de índole desconocido, algo que desafía incluso la red de la gravedad, o que no entendemos bien de dónde puede proceder, sí que es verdad que parece que hay un control exhaustivo de ciertas autoridades, que en un momento dado, y muy rápidamente, esas autoridades, ese ejército, incluso por algunos más creyentes de la fenomenología, ni hablan de los hombres de negro, aparecen y borran cualquier tipo de huella, de dato. Ya pasó, como podemos ver en Roswell, que aquello fue como todo acordonado, incluso dieron una primera versión, luego rescataron otra versión, diciendo que era un globo sonda, porque había saltado de forma masiva a los medios de comunicación. Bien, pues, este objeto parece ser que cae, parece ser que parte de los ejércitos, o parte del ejército, o no sé qué tipo de institución, hace una gran recogida de este objeto que ha caído, junto con los restos. Y todo queda tapado. Pero al poco tiempo, parece ser que una persona, que trabaja en las cercanías, de donde parece ser que este objeto cayó, encuentra, trabajando en el campo, un objeto metálico. Conociendo la labor de la directora, Silvia Pérez Simondini, de este museo de la ufología, en Victoria, por su labor, quizás, le acerca este objeto cuanto más extraño. Una pieza metálica que supuestamente podría ser del objeto que días antes, o meses antes, había estallado en aquella misma población. Bien, este objeto, ahora veréis ciertas imágenes, os voy a poner algunas imágenes, es como una pieza semicircular. Y en el momento que se requiere un estudio, parece ser que tiene ciertas propiedades. Pero de momento, os voy a dejar con unas pocas imágenes para que os situéis de cómo es el objeto que se encontró, cómo está partido, incluso, no sé, os lo dejo y vosotros opináis. Habéis podido visualizar lo que es este objeto. Este objeto, como podéis ver, es una pieza metálica, sin más, podría parecer construida o diseñada, o cualquier pieza que nos podamos encontrar en cualquier construcción de hoy en día, de un aspecto totalmente metálico. Entre ellos habéis visto, quizás, también a la directora Sida Pérez Simondini. Tengo que decir que lo que más llama la atención de esta placa son sus propiedades. ¿Qué quiero decir con sus propiedades? Entonces, es que han colgado algún vídeo y se han hecho ciertos comentarios, incluso los propios petarios del Museo OVNI aseguran que tiene cosas cuanto más extrañas, por lo menos no conocidas a lo que lo conocemos hoy en día en tecnología y en base a lo que sería la herrería en esta sección de lo que son los metales. Bien, no es otra cosa que parece ser, y ahora incluso os voy a dejar un vídeo para que podáis ver este objeto. Cuando ciertas luces inciden en lo que sería esta pieza metálica, tiene una propiedad como transparencia. Es decir, si yo ahora mismo pusiera esta placa metálica entre mí y la cámara de vídeo, yo podría ver esa cámara de vídeo y la cámara, no evidentemente con la misma calidad que me estáis viendo ahora, sería capaz de grabarme a mí en la parte trasera detrás de este objeto metálico. Claro, no es conocido todavía ningún metal que tenga este tipo de propiedades. Además, fijaros, se hicieron un estudio y un tal, bueno, el señor Puchet que está trabajando en este museo asegura que se han hecho estudios y se han analizado químicamente de qué compuestos estamos hablando. Y paso a leeros para que entendáis un poco de dónde sale todo esto. Puchet asegura que es un acero desconocido en la Tierra que está compuesto de titanio, molibdeno, cromo, níquel, manganeso, potasio, silicio, azufre y carbón donde no se puede incluir el hierro aunque el hierro es el componente principal de cualquier acero. Aquellos científicos, aquellas personas que analizaron este metal parece ser que intentaron hacer una pequeña réplica o replicar este tipo de aleación y no tuvieron éxito. No supieron realmente hacer este tipo de aleación. con todo esto creo que mi explicación se puede entender pero yo creo que se va a entender más cuando veáis este vídeo. Así que os dejo con el vídeo para que veáis esa transparencia y cómo es el objeto en la realidad. ¡Gracias! 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 Moverlo así con este bandeo Justo me está dando el reflejo del sol ya sé cómo hacer dámelo si no veo mal lo que veo en el lente es que se vuelve traslúcido ¿eh? ¿sí? ¿puedo ver las barritas de atrás? ¿dónde o por qué? ¿dónde lo hago? ¿tiene el pie? ¿por eso que con la luz del sol puede ocurrir? ¿qué pasa? Además se pone como violeta ¿no se lo acercamos más? ¿acá? No, acercáselo a la cara del logo del que tenés atrás tuyo sin que me dé el reflejo o sea esto así No, es como que cambió el efecto Estoy filmando entonces con el audio Tomo bien el material con el ruido Se nota que chapa Que es un material de tipo metálico No me la insultes Esto tiene vida A buen entendedor Pocas palabras bastan O eso por lo menos es lo que dicen Habéis podido observar que cuando este chico sujeta este metal Se puede visualizar lo que son como dos tuberías Que están en la pared de detrás Yo Entiendo, simplemente divulgo lo que es el misterio O investigo a veces el caso La investigación se basa en confirmar Que ciertos datos sean veraces Pero desconozco que un material metálico Como se está mostrando en este vídeo Tenga la capacidad de ser traslúcido Además, tenemos los comentarios De estas personas, estos investigadores Que gestionan este museo Que también nos dicen que es capaz Este objeto de mimetizar Lo que sería el color O las formas Con ello, ¿qué quiero decir? Con ello, quiero decir que Muchas veces se habla De que estos objetos Objetos voladores no identificados Que no sabemos su procedencia Insisto, ¿eh? Nunca quiero apostillar Ni que sean de Marte, ni de Venus Ni muchísimo menos O que sean de internet de registros O que sean de donde sean Supuestamente es una tecnología desconocida Desconocida para la población A lo mejor para los gobiernos O las otras empresas No están desconocida También quiero postular La parte, como he dicho antes Está la parte más creyente Y la parte menos creyente He leído He leído diferentes artículos Relacionados con esta temática No son muchos, por cierto Y me encantaría que aquí en España Se escuchara este posible Y sobre todo Poder realizar algún análisis Comprobar, verificar de primera mano Que estos componentes Que he detallado hace un momento Fueran reales Pues bueno, la parte crítica O la parte menos creyente De este fenómeno Lo único que está asumiendo Son una serie de ratas Vamos a ponerlo así De que por qué Una persona se encuentra Con este objeto Y este objeto lo da Etcétera Y que no coincidiera mejor Ciertas cosas De otras maneras Uno ve una comprobación Muy fehaciente Tanto para el no Tanto como para el sí Cuidado O sea, no quiero decir Ni que no, ni que sí Simplemente Se supongo que cada uno Piense lo que quiera A día de hoy Os voy a dejar con una imagen Que se puede ver Que este objeto Está partido Sí, tal y como lo estés escuchando Está completamente partido Y dicen Supuestamente científicos O personas que se dedican A estudiar lo que es este metal Que El hecho de Tanto uso De sacar a la luz También le hace Que puede Digamos Mimetizarse Como le puede hacer mal Es como si fuera Como una especie Como de pila Que en cierto momento Cuando la están usando demasiado Pierde esas propiedades Y acaba partiéndose ¿Y qué quiere decir Que pierde esas propiedades? Porque en un primer momento Cuando se Como siguió este hallazgo Evidentemente Se intentó Partir Esta lámina De acero O aleación desconocida En este momento Fijaros Que intentaron Diferentes medios Y solamente Se consiguió Sacar un trozo Con un disco De carbón sólido Algo que es bastante duro Porque intentaron Diferentes medios O diferentes métodos Y todos fueron Un completo desastre Porque no consiguieron Ningún trozo de metal Así que Simplemente He querido extrapolar Esta investigación Que no es investigación En este caso Yo me opto más Por el tema de divulgación Que cada uno crea Lo que tiene que creer Pero que ahí tienen las pruebas Ahí tiene el periódico Que habla De un supuesto Avistamiento Una explosión Hay testimonios Que ratifican Que esa pieza Puede ser De esa supuesta explosión Que llega hasta el museo OVNI Y que no sabemos su procedencia Se queda Queda abierto el debate Evidentemente Puede ser Tecnología Espacial Que no sepamos No sabes No, no, no No sabemos bien bien Qué es lo que es Pero cuanto más es extraño Y cuanto más La ciencia A día de hoy Por lo menos los científicos Más a pie de calle No tienen idea Así que Simplemente Me toca despedirme Un gran saludo Y espero que os haya gustado el vídeo Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!